Los integrantes del grupo Camila presentaron su más reciente material discográfico titulado Hacia Adentro, pero fue el líder de la agrupación Mario Dom quien aseguró que estuvo a punto de perder todo por su egolatría. Que comencé esa carrera con muchos amigos, con gente que me quería, viendo hacia adelante, sin ver a los lados, bien egoísta. Y de repente cuando volteaba un poquito los lados me daba cuenta que quedaban menos a mi alrededor y seguía subiendo, necio, obsesivo, y quedaban menos y menos hasta que llegué a esa cima donde mi ego se sentía saciado. Entonces mi vida se ha reflejado así, bajar de esa escalera más humilde, más sereno, más tranquilo, escribiendo cosas que me penetran el alma, que siento de verdad. Dom confesó que durante la creación de sus primeros discos puso en riesgo su sistema nervioso por lo caótica que era su vida en ese momento. En el primer disco, en el segundo disco y en el principio del tercero, la vida en mi caso era bastante caótica, lo cual me regaló canciones muy bonitas, pero la verdad no tengo ganas de volver a sacrificar mi sistema nervioso por canciones fuertes. Por último, el cantante comentó que la agrupación sí estuvo en riesgo de desaparecer, tanto así que eso fue lo que provocó la salida de Samo, algo que a su público no le gustó. Aquí se lo dejó. Pues estuvo en riesgo mucho tiempo hasta se apuesamo, y eso a la gente no le gustó nada, así que lo sabemos, sabemos que a la gente castigó y a la gente no le gustan las bandas que se separan. Nos ha costado un chingo trabajo que la gente olvide esa etapa y darse cuenta que Camila es mucho más que los integrantes, somos canciones. Con imágenes de Fernando Jiménez e información de Quique Navarro, La Cuchara.